Una de las visiones más increíbles que cualquier ser humano podría tener es observar el planeta Tierra desde el espacio. Muchos y muchas astronautas, al hacerlo, experimentan el llamado Overview Effect. Ver esa frágil bola llena de vida, ese puntito azul flotando en el espacio, les despierta la necesidad de proteger el planeta y cuidar de la humanidad. No todos podemos viajar al espacio, pero seguro que en alguna ocasión has notado una sensación similar. Al alcanzar la cima de una montaña, al sostener a un recién nacido, justo esa sensación es la que nos empuja a actuar de manera distinta. Somos parte de una tripulación a bordo de nuestra nave, el planeta Tierra, y esta nave tiene serios problemas. Pero no todo está perdido. Pasemos a la acción. Estamos en una década decisiva. Nuestra nave, la Tierra, necesita una tripulación despierta y comprometida. ¿Tenemos? ¡Gracias!